La mazmorra del terror, la celda oscura desde donde el obispo Álvarez ve una luz para Nicaragua, una ventanita por donde apenas pasa un plato de comida, es el único rayo de luz natural que un humano puede ver si está encerrado en una celda sin otro tipo de ventilación que esa, lugar donde insectos, el frío y el calor pasan factura a la salud sin importar sean días, meses o años que se deba permanecer en esa mazmorra del terror. Esta ventanilla no es sinónimo de inspiración para escribir un poema de ensueño como el escrito por el gran poeta Alfonso Cortés, quien al perder la cordura se apropió de la inmensidad hacia donde alzó vuelo su ser y dejó patentado su deseo de libertad. Quizás una ventana similar a la de Cortés se haya incrustada en las puertas de metal pesado en las celdas de máxima seguridad que fueron inauguradas por el gobierno de Daniel Ortega en el 2015, quien sin imaginar haya construido esa abertura de libertad que les da la fuerza a los presos políticos para no desfallecer. El ámbito de la cámara es reducido, cuenta con planchas de concreto que sirven de cama, es oscura, tenebrosa, ahí está recluido Monseñor Rolando Álvarez. Le dicen el infiernillo, pero sin duda ese disminutivo no es nada a lo que realmente se vive en una de las celdas ubicada en la Galería 300 del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como la modelo. El pabellón del infiernillo es un conjunto de 26 celdas destinadas para los presos que envían a castigo o aislamiento. Es un cuarto de horror que mide unos dos metros y medio de largo por dos metros de ancho. Monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, fue encerrado ahí el 9 de febrero del 2023, tras negarse al destierro a Estados Unidos, orden establecida por Daniel Ortega a los 222 presos políticos. Un día después, una jueza en Managua, al servicio del gobierno sandinista, lo condenó a 26 y 4 meses de prisión en un proceso tildado por expertos en leyes y defensores de derechos humanos como acto delictivo y de rotunda violación de derechos. En la celda 19, a pesar de todos estos meses de encierro, el obispo Álvarez, según reveló una fuente ligada a Darío Medios, se siente fortalecido en Cristo, baila, salta, ora y da eucaristía los domingos. Monseñor sorprende por su fe y fortaleza espiritual e invita a todos a no perder la fe. Su fortaleza provoca alegría en los corazones de los feligreses y envía un mensaje de no perder la fe, de que en Nicaragua pronto habrá luz y justicia. Para Yubran Soazo, uno de los líderes universitarios que fue apresado por el gobierno sandinista y que vivió en carne propia la experiencia del infiernillo, considera su tiempo de encarcelamiento como un mal recuerdo. Sin embargo, tanto él como otros expresos políticos lamentan que el obispo de Matagalpa y otras 60 personas continúen en las cárceles donde también se cometen actos de torturas por motivos políticos, situación que los motiva a continuar ahora desde el exilio y despojados de su nacionalidad con su demanda de libertad, así como verdad, justicia y reparación para la sociedad nicaragüense. El régimen Ortega Murillo difundió el pasado noviembre varias imágenes del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos. Esta es la segunda vez que el régimen lo saca a la luz. Las imágenes y videos han sido difundidas un día después del cumpleaños número 57 del obispo, de acuerdo con el sitio Vatican New, medio oficial de la Santa Sede. El aparato de propaganda de la dictadura bajo la figura del Ministerio de Gobernación afirmó en una nota de prensa divulgada por medios leales a Daniel Ortega que las condiciones de reclusión del religioso son preferenciales. No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, están aquí las mismas. Es un tipo de dictaduras groseras. Para usar una distinción linda argentina, guarangas. La fiesta de alegría y orgullo que hay en todo el país cuando sus reinas ganan un concurso de belleza tan importante como el Miss Universo se ha visto empañada por motivos políticos en Nicaragua, donde hay toda una polémica porque los ciudadanos salieron a las calles a celebrar que Chaisniss Palacios les dio su primera corona en este reconocido certamen. Con su celebración, los nicaragüenses retaron al Estado. El 21 de noviembre, la policía ordenó a los artistas Kevin Laguna Guevara y Oscar Danilo Parrilla Blandón que borraran un mural que habían hecho con el rostro de Chaisniss Palacios en la ciudad de Estelí. De lo contrario, podrían enfrentar la cárcel. Según el portal El País, medios locales reseñaron que en varias instituciones públicas les dijeron que les prohibieron celebrar la victoria de la modelo. El 22 de noviembre, la vicepresidenta Rosario Murillo emitió un comunicado en referencia a los opositores que a su juicio usaron el triunfo de Miss Nicaragua como ícono de protesta. En el escrito, la vicepresidenta se pronunció sobre aprovechamiento grosero y la tosca y malvada comunicación terrorista que pretende convertir un lindo y merecido momento de orgullo y celebración en golpismo destructivo. Nicaragua es de vida y esperanza. Nicaragua tiene paz y nada podrá alterar esa gracia, ese don que Dios nos da y que nosotros acogemos y recogemos como absoluto deber, como responsabilidad primera y última, como camino invariable y como patria que sabe de lucha y de honor. Nicaragua tiene paz y no admite provocaciones maquilladas, ni confabulaciones, ni distorsiones, ni manipulaciones burda, vulgares, elementales, propias de siervos imperiales fracasados y derrotados. Siervos imperiales fracasados y derrotados, anquilosados en la vieja historia. En Nicaragua, donde por gracia del padre de nuestra madre María vivimos en concordia y somos cultura de paz y fuerza de familia y cariño, no pasarán jamás las intenciones pérfidas, ni los forajidos y malagradecidos, ya apátridas, corazones paralizados, entregados al demonio. Hay quienes no descartan que haya más represalias en contra de Cheisniss Palacios. Una de ellas ya fue la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, quien recientemente fue desterrada junto a su hija cuando regresaban de México tras el triunfo de Palacios. Este mismo mes de diciembre, Celeberti anunció su renuncia de la organización según un programa de Univision que fue calificado de chantaje para poder obtener la liberación de su hijo y esposo, siempre y cuando renunciase a la franquicia de Miss Nicaragua. En tanto, nuestra Miss Universo aseguró que no teme regresar a su país y espera celebrar su triunfo con su gente. Y como bien expresa el poema Ventana del Insigne Alfonso Cortés, el equipo de Darío Medios Internacional desea que todos aquellos que están en esas celdas del régimen de Ortega por alzar la voz de la justicia encuentren en estos versos un rayo de esperanza y que sea el viento el encargado de susurrarles al oído. Un trozo de azul tiene mayor intensidad que todo el cielo. Yo siento que ahí vive a flor del éctasis feliz mi anhelo. Un viento de espíritus pasa muy lejos desde mi ventana dando un aire en que despedaza su carne una angélica Diana. Seisniss deja un impacto positivo en todos los géneros haciéndoles ver que pueden tener en el autoestima y la motivación de los trabajadores nicaragüenses especialmente las mujeres. Seisniss Palacio se convierte en un símbolo para las mujeres en Nicaragua inspirándolas a perseguir sus sueños con confianza porque nuestras niñas son el mañana confío en que la educación de una niña es la construcción firme para una sociedad justa e igualitaria resaltó la verdad nicaragüense. Hemos visto como las plataformas de Miss Universo han evolucionado y celebrado el liderazgo de las mujeres como una mujer que inspira en cualquier etapa de su vida inspira en un área laboral familiar interpersonal la mujer es una líder transformacional quiero demostrar al mundo ahora como vocera de esta plataforma de impacto internacional que celebramos la belleza y la diversidad pero más allá de la belleza exterior existe la belleza del alma y del corazón que es la que importa fueron las palabras de Palacios quien deja un legado inigualable que podría ser resumido de la siguiente manera no importa en qué lugar nazcas si tienes o no dinero pero si tienes talento y humildad tu brillo se ha de notar que tal vez no le hemos nunca hemos puesto en valor ese tipo de eventos Cheney viene a darle a este concurso de Miss Universo a ese evento un nuevo rostro un nuevo sentido un nuevo contenido porque Cheney en su narrativa en su presencia física su personalidad y todo lo que ella expresa es la representación de una mujer cotidiana venida del pueblo venida de la pobreza pero que al mismo tiempo ella significa el tener el tener sueños que pueden cumplir que se puede ser también estar en un concurso de belleza pero ser una mujer brillante inteligente profesional comprometida con su país entonces creo que Cheney le ha dado ese nuevo rostro al concurso de Miss Universo y no solo representa a la mujer nicaragüense sino que esos son los desafíos de todos los días de las mujeres se despide de ustedes Siris Castillo agradeciéndoles por habernos acompañado a lo largo de estos 365 días del año les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo amor para ser felices fe para continuar y esperanza para perseverar y esperanza de las mujeres Gracias por ver el video